Hola, oye, yo en realidad muy calmado, ya di vuelta a la página, ¿sabes por qué? Porque el Consejo Municipal quedó conformado por ocho mujeres de extrema izquierda y frente a eso, frente a eso iba a ser un hostigamiento permanente. A mí me gusta hacer ciudad, pensar en paseos banderas, pensar en el consistorial 2, en la hermanita de los pobres, mejoramiento integral de parques, y esto iba a ser todo o no, todo o no, 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 me pueden destituir al administrador las veces que quieran porque tienen ocho, entonces son ocho mujeres de extrema izquierda. Entonces, frente a eso, ¿qué tengo que hacer acá? Nada, yo soy un alcalde republicano que conversa con todos, pero ellas claramente son de otra línea política y está perfecto, los vecinos lo decidieron así y frente a eso yo doy vuelta a la página, estoy vaciando la oficina, ordenando las cosas para hacer una entrega lo mejor posible, transparente, la auditoría que encargué hace como tres meses está por salir, los números van a estar ordenaditos, con eso me voy con la frente en alto, habiendo sido, yo creo, un buen alcalde que dejó obras concretas, luminaria, edificios, 12 fam, etc. Abrazo.